Perdóname, no sabía que dañaba a los demás Que tristecía tu sonrisa, te lastimaban las heridas Pero bien sabes, me faltaba madurar Perdóname, pues acepto e ignoraba que existías Mi día a día era rutina, creí en la suerte, qué ironía Se me olvidaba que por ti, hoy tengo vida Hoy Señor, quiero que sepas que te sigo No dudaré más de tu amor, cargo mi cruz y a tu lado voy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres tú mi salvador Perdóname, ahora acepto que tú eres la verdad Eres la luz, eres mi guía, no existe miedo ni agonía Pues eres tú quien por amor me das la vida Hoy Señor, quiero que sepas que te sigo No dudaré más de tu amor, cargo mi cruz y a tu lado voy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres tú mi salvador Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres tú mi salvador Perdóname 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 Gracias.